Unidos presentó este martes una nueva estrategia con la que pretende terminar la crisis política que se vive en Venezuela. La administración de Donald Trump manifiesta estar lista para levantar las sanciones al país siempre y cuando se logre formar un gobierno de transición. Veamos los detalles con María Esther Ordóñez. Nicolás Maduro como Juan Guaidó se hagan a un lado en Venezuela para que los miembros electos de la Asamblea Nacional de ambos lados puedan crear un Consejo de Estado para servir como transición de gobierno que celebraría elecciones presidenciales libres y justas. Eso como parte del marco presentado como un camino para que Venezuela emerja de años de represión y conflicto político. Esencialmente pondría a los miembros electos de la Asamblea General para establecer un Consejo que sirva como gobierno de transición hasta que se puedan celebrar elecciones dentro de seis a doce meses. El presidente del gobierno de transición no podría postularse para la presidencia en esas elecciones. Tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó aceptaría este Consejo como el gobierno único durante este periodo. Estados Unidos no apoya ningún partido político en particular en Venezuela. Apoyamos el retorno a la democracia y creemos que todos los partidos, incluido el PSUD, deberían poder competir en igualdad de condiciones en elecciones libres y justas, manifestó el secretario de Estado, May Pompeo, quien además reiteró el respaldo del gobierno de Donald Trump a Juan Guaidó. Esperamos que todos los venezolanos consideren este marco de manera profunda, porque es una oportunidad muy buena. Estados Unidos reconocerá los resultados de una elección libre y justa, sin importar qué partido gane. A lo que nos oponemos es al abuso del poder del Estado que le permite a una de las partes gobernar indefinidamente. Hasta que se logre ese objetivo, nuestra presión se fortalecerá. Esperamos con ansias el día en que se celebren elecciones, se establezca un nuevo gobierno democrático y se puedan levantar las sanciones, concluyó el funcionario. María Esther Ordóñez, Acción 10.